Hola, mi amigo de la carpintería, estás nuevamente en tu canal favorito de carpintería, Carpintería Creativa Moderna por Domingo Freire, y hoy te traigo un proyecto muy especial, porque además de ayudar a resolver este pequeño espacio que estoy haciendo aquí en mi casa, para poder hacer los videos con esos detalles de la carpintería que tanto te gustan y que te funcionan desde un espacio pequeño como este, para que tú puedas hacer los proyectos como yo, pues me va a ayudar a resolver este espacio y darte unos datos esenciales para la fabricación con melamina, porque voy a hacer un gabinete para esta parte, para poder guardar todas estas cosas, y a mí me está sirviendo para esta área, pero te puede funcionar perfectamente como un pequeño gabinete de cocina, así que acompáñame porque vas a aprender mucho acerca de la fabricación con MDP cubierto con melamina. Todos los que siguen mis videos conforman una comunidad de personas que les gusta la carpintería, el bricolaje, y que han tomado esto como nueva profesión o como un hobby muy interesante para lograr cosas que antes no pensaban posibles, pero que hoy día siguiendo paso a paso las instrucciones de mis videos, pueden lograr perfectamente con madera, MDF, y todas las cositas que utilizamos aquí en la carpintería. Quiero invitarte a que le dejes al botón de suscribirse para que formes parte de esta comunidad, y además te quiero invitar a entrar a patreon.com y Slash Domingo Freire, donde puedes revisar entre 4 niveles de membresía desde un dólar, con los que obtienes diversos beneficios según el nivel de membresía que decidas adquirir, pero me ayudas a hacer cada día más y mejores videos para todos los que aprenden aquí gratis carpintería en YouTube. Y ahora en YouTube también nos permite que tú seas miembro de este canal haciendo clic en el botón de unirme, el botoncito ese que está al lado de suscribirse y que te va a permitir ver diversos niveles de membresía, con los cuales obtienes muchos beneficios, entre los cuales está el ver primero que toda la comunidad de editos a la carpintería los videos que sacamos aquí semana tras semana, y además en el nivel más alto de membresía podrás conversar conmigo mensualmente acerca del proyecto de carpintería particular que tú estás desarrollando, así que vamos a estar cerca para poder decirte lo que yo considero correcto para ese proyecto que tú necesitas. Y el video de hoy es muy interesante porque vamos a romper algunos mitos acerca de unos materiales que te pueden decir que son o no tan buenos, o que no los conocen, pero la realidad es que si existen, como siempre te digo, es porque han funcionado en todo el mundo para hacer gran cantidad de proyectos, por lo tanto, por lo regular, el que te diga que un material no funciona es porque no sabe utilizarlo, y el material que vamos a utilizar hoy es MDP, un tablero de MDP que está hecho con partículas de densidad media, de ahí su nombre MDP, es un tablero que está hecho con unas fibras de acerrín, de partículas gruesas de madera de pino, que las combinaron con resinas para obtener un tablero grande que nos permitió obtener piezas de mayor tamaño que si fueran simplemente de madera directamente cortada del tronco. Y este material está cubierto con melamina, que es esta cubierta que tiene normalmente una impresión, que no es el caso de hoy, no tiene nada impreso, no tiene una textura de madera, porque vamos a utilizar melamina blanca, es totalmente blanca, pero este es bien bonito porque por un lado tiene una textura al tocarla y por el otro es lisa, pero bueno, tú puedes utilizar la que a ti te parezca más bonita para tu proyecto, lo importante es que siempre sepamos el espesor que vamos a trabajar antes de desarrollar el mobiliario, porque obviamente él va a depender el tamaño de las diferentes piezas que van a conformar nuestro mueble. Y en el día de hoy vamos a utilizar melamina de 15 milímetros de grosor, que eso es otro material que a veces causa algunos conflictos, porque algunos dicen que no es tan bueno, que es muy delgado, y si se fabrica tanto de 18 milímetros, que es un poquito más grueso, como de 15 milímetros, que es un poquito más delgado, es porque sí se pueden hacer cosas importantes con este material. Y resulta que para hacer un gabinete aéreo, normalmente que buscamos que pese poco, ¿verdad? Que tenga buena resistencia cuando vamos a colocarle cosas dentro, que soporte el peso de las cosas que vamos a poner, pero que en sí el gabinete sea ligero. Y al tener esos 3 milímetros menos versus el tablero de 18, al utilizar uno de 15 milímetros, pues hacemos que el gabinete en sí sea más ligero. El gabinete del día de hoy yo lo hice según las medidas que a mí me vienen bien para mi taller. Tú también puedes cambiarlo un poquito de ancho, alto o profundidad, según el mueble que a ti te convenga realizar. Y para ello, si ya entraste en patreon.com slash domingofreire y tienes el nivel de membresía apropiado, podrás descargar el archivo 3D para poder modificarlo en tu computador antes de llevarlo a la realidad con las medidas que a ti te convengan. Al trabajar con melamina, siempre tenemos como reto principal que no se vea ningún tornillo en nuestra fabricación. Por eso, aunque no lo veas aquí en cámara, yo estoy utilizando una melamina que por un lado tiene una textura táctil, que tiene más o menos relieve, y del otro lado es totalmente lisa. Quizá en cámara no lo veas, pero para mí es muy importante es lograr que la parte con textura quede en la parte externa de mi mueble y por supuesto que no se le vea ningún tornillo o que se le vea lo menos posible. Por supuesto que tú puedes utilizar, como siempre te digo, el sistema ensamblado que mejor se adapte a lo que tú tienes. Yo voy a utilizar esta herramienta que has visto en muchos de mis proyectos que me permite hacer unas perforaciones inclinadas para colocar los tornillos desde adentro para que no se vea nada externamente. Y como estoy utilizando una melamina delgada de 15 milímetros de espesor, pues tengo que utilizar un tornillo que me asegure el no traspasar el material. Y ese es un tornillo autoenroscante de 6 x 1 y 1 octavo de pulgada. Como no tengo un tornillo de cabeza plana, que es el especial que nos sirven con este tipo de herramientas, te he mostrado también en muchos videos anteriores que podemos utilizar el tornillo tradicional autoenroscante de cabeza cómica. Pero tenemos que tener mucho cuidado con la fuerza o con el torque de nuestro destornillador para evitar romper este material. Sobre todo en el caso del MDP, tenemos que ser especialmente cuidadosos para al ingresar el tornillo, no fracturar la primera pieza de melanina que estamos subiendo a la otra. Como la pieza de fondo va a ser envuelta por las piezas laterales y la pieza superior e inferior del gabinete, necesito hacer perforaciones de bolsillo, perforaciones inclinadas en la parte de atrás, en los cuatro lados de esta pieza. Por eso me fijo cuál es la parte que tiene la textura, la parte que quiero que quede hacia adelante y voy a hacer del otro lado las perforaciones de bolsillo. ¿Por qué? Porque quiero que todas esas perforaciones queden hacia atrás cuando instale mi mueble en la pared. Así que voy a hacer perforaciones en la pieza de fondo todo alrededor. Con que pongamos tres o cuatro tornillos, dada la extensión que tenemos que manejar aquí, de cada lado, pues va a quedar suficientemente fuerte. Para ello, me ayudó con este tipo de prensas y voy a hacer las perforaciones con esta herramienta, como ya te dije, y mi taladro convencional. Es muy importante que cuando hagas las perforaciones de bolsillo, las perforaciones inclinadas, corredores siempre que tu taladro no esté en la posición de martillo, para que solamente estemos taladrando, haciendo la perforación sin golpear nuestra herramienta. Todas estas herramientas te las voy a dejar en la descripción para que las puedas adquirir directamente en Amazon. Pero vamos a ir procediendo con esto para que puedas ver que es muy fácil en el MEP lograr un buen acabado utilizando este tipo de perforaciones. Apretamos bien nuestro material y nuestra plantilla para hacer las perforaciones y procedemos siempre teniendo conciencia de aplicar las fuerzas necesarias, no volvernos locos apretando demasiado, ni los tornillos, ni haciendo las perforaciones. Vamos a hacer en cada lado 4 perforaciones como te acabo de comentar. ¡Suscríbete! 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 Ya te dije que compré todo este material en Ecoplaca 3000, mi acerradero de confianza en Caracas, Pues déjame decirte que son lo mejor que tenemos aquí en Caracas, Venezuela En cuanto a materiales y a cómo procesan los materiales Porque no te imaginas la precisión que tienen al milímetro Cortándote las piezas según como tú les indiques Y además mira, tienes esta etiquetita por acá Que te dice algunas características importantes de cada una de las piezas que te cortaron Te dice la medida y por dónde estaba asignado el que colocara el canto de PVC Para dar ese acabado que nos hace falta en todos nuestros muebles de filamina Recuerda, eco placa 3000 que voy a dejar en la descripción El enlace directo para que lo sigas en Instagram Y seguro te vas a poder enterar de todas las grandes cosas que tienen para ti como carpintero o amante del bricolaje Y ahora vamos a continuar con lo que es la pieza superior, la inferior y las dos repisadas intermedias Que como ya te dije, ellas van a unir con tornillos inclinados y sujetar a los laterales de nuestro gabinete Por lo tanto tenemos que saber dónde y cuándo vamos a perforar cada una de las piezas Como en todas nuestras fabricaciones de melamina Y resulta que la pieza superior e inferior Vamos a hacerle un par de perforaciones en los lados, en esta parte Para que agarren la pieza lateral Mientras que a las repisas que van a ir en el medio Le vamos a hacer las perforaciones en los lados Y un par de perforaciones al fondo para que sujeten con la pieza de melamina Que está directamente sujeta a nuestra pared Te recuerdo que si estás teniendo como yo dos texturas diferentes Verifique dónde van a ser las perforaciones Yo las voy a hacer en la parte interna Y quiero que la textura me quede hacia afuera de mi mueble Por lo tanto voy a hacer las perforaciones en la parte lisa de mi melamina Previviendo que voy a hacer un instante Una instalación simple en mi gabinete Utilizando cuatro tornillos con arandela Que me ayuden a aguantar mi gabinete en la pared Voy a hacer cuatro perforaciones cerca de las esquinas A 10 centímetros de los bordes Utilizando una broca de 8 milímetros de diámetro Recuerda utilizar una broca para madera Que te va a permitir hacer una mejor perforación Para comenzar a ensamblar Siempre tenemos que estar conscientes De cuál es la parte de abajo, la parte de arriba Y los lados de nuestro mueble Vamos a empezar tomando la pieza posterior Colocándola firmemente sujeta a nuestro banco de trabajo Y vamos a sujetar las dos repisas Con la ayuda de un par de prensas a 90 grados Fíjate que la estoy sujetando en un lado Y aquí al fondo también estoy colocando otras prensas a 90 grados Para tener bien sujetas mis repisas Antes de ingresar los tornillos Esta es la parte de abajo de mi gabinete Esta que tengo por acá Y esta es la parte de arriba Por lo tanto, yo estoy definiendo Cuál es la altura que a mí me conviene Para colocar las cosas que a mí me interesa colocar en mi taller Por ejemplo, yo estoy definiendo Que desde la parte de abajo del gabinete Hasta la primera repisa estoy teniendo 25 centímetros de altura Luego, después de colocar la primera repisa Hasta la segunda estoy definiendo colocar unos 20 centímetros Y para arriba me quedan unos 18 y pico 18.4, 18.3 Para esos objetos un poco más pequeños Tú puedes cambiar esta medida según lo que a ti te convenga Vamos a utilizar los tornillos de los que hablamos al principio Los tornillos de 6 x 1 y 1 octavo Que son un poquitín más cortos Y fíjate en el detalle Que como esta es la parte de abajo Yo estoy colocando las perforaciones desde este lado ¿Para qué? Para que queden en la parte de arriba Si voy a tener mi gabinete colocado acá Las perforaciones las voy a tener por arriba de mis ojos Para no estarme acordando todos los días que ahí están esos huequitos Aunque existen algunos tapones Yo los voy a dejar sin colocar Ya has visto muchos proyectos en los que yo utilice estas perforaciones Coloco el tornillo y no le coloco ninguna tapa Si quieres puedes pintarlo con la perforación Con pintura acrílica blanca Y te va a quedar perfectamente muy bonito el acabado de tu mueble de melamina Vamos a ingresar los tornillos Siempre verifica que el torque de tu taladro O de tu destornillador no sea muy fuerte Para que simplemente al llegar Deje a tejer el tornillo para evitar dañar el material Vamos poquito a poco Porque como ya te dije El MDP es un material bastante delicado Pero si lo trabajamos bien Logramos excelentes resultados Con tres tornillitos Estoy sujetando la parte del fondo A cada una de las repisas Hago lo mismo ahora con la otra repisa Y tengo armada así la parte interna De mi mueble Coloco este tornillo Y voy a proceder a colocar Tanto la parte de arriba Como de abajo de mi gabinete Ahora vamos a sujetar Igualmente con nuestras prensas A 90 grados Para unir la parte de abajo O de arriba de nuestro mueble Primero unimos una Luego la otra Sujetamos firmemente con nuestras prensas E ingresamos nuestros tornillos Lo bueno de estos tornillos Es que no se va a ver nada Desde el lado de afuera Ni de arriba Ni de abajo De nuestro gabinete Ahora vamos a unir las piezas laterales Y estate muy atento A esto que te voy a mostrar por acá Vamos a presentar La pieza lateral En la que ya acabamos de ensamblar Y necesitamos saber Si las repisas Están totalmente Perpendiculares Con respecto al fondo ¿Qué quiere decir eso? Que lo que mide al fondo Esos 25 centímetros acá Y 20 centímetros acá También los vamos a ir aquí delante Más el espesor De la parte inferior Y superior Que estarían siendo envueltas Por la pieza lateral ¿Qué vamos a hacer? Una vez que la presentamos así Constatamos que está bien Nuestra pieza por acá Vamos a acostarla La vamos a poner al rasgo En la parte superior e inferior Y tomando un lápiz de grafito Vamos a hacer una marca En las coincidencias De las alturas De nuestra repisa superior Y en la repisa que está más abajo Marcamos acá Fíjate que estoy marcando acá y acá Y así podemos venirnos para acá Y con una escuadra Vamos a prolongar Estas líneas Para que estemos perpendiculares Con el fondo En 90 grados Marcamos también Esta repisita de abajo Y vamos a hacer La siguiente comprobación Antes de colocar los tornillos Vamos a unir Nuestra pieza de esta manera Y al venirnos por acá Acércate por acá Vas a poder ver Con la línea de lápiz de grafito Que acabas de colocar Si tu repisa Cuando vayas a ingresar El tornillo Está totalmente derechita Perpendicular con el fondo Para tener mejor base Para la unión de esta pieza Te sugiero colocar El gabinete de esta manera Aquí está la pieza Que vamos a unir Y fíjate que coloca Mis prensas a 90 grados Y un par de sargentos Que me sujetan Al banco de trabajo Ahí voy a poder Colocar con mayor facilidad Los tornillos Que unen Desde la parte De las repisas Y la pieza superior E inferior Y luego iré Por la parte posterior A unir esa pieza Con esta pieza lateral Primero estoy uniendo Estas piezas Luego cuando ya haya unido La parte de arriba y debajo Muevo mis prensas A 90 grados Para poder sujetar bien Estas piezas centrales Y hago la misma unión Una vez que hayamos Armado todo nuestro gabinete Solo nos resta Colocar las puertas A las cuales Le vamos a instalar Unos tiradores Y las vamos a montar Utilizando bisagras Y casoletas De 35 milímetros Rectas Por aquí te voy a dejar Un video detallado De todas las medidas Y como es su correcta instalación Para que sepas colocarla En este O cualquier otro tipo de mueve Te recomiendo El uso De esta plantilla En instalación De bisagras De la marca CREG Que te voy a dejar En la descripción La dirección Para que puedas adquirirla Directamente en Amazon Y te va a hacer Sumamente práctica Para poder instalar Misagras y casoletas Sin tener la necesidad De tener En tu área de trabajo O en el área De instalación Un taladro de baño Para instalar el tirador Que más te guste Recuerda verificar Siempre cuando hagas Las marcas Con el ancho De los huequitos En los que ingresarán Los tornillos Es mejor Que lo verifiques Siempre Antes de hacer La perforación Luego te sugiero Agarrar con una prensa Un listón De madero De MF sobrante Que te permita Hacer la perforación Sin que explote O estalle Tu medelamina En la parte posterior Utiliza una broca Para madera Para poder hacer centro Firmemente Y luego ingresar Taladra Yo voy a utilizar Este tipo de bisagra Recta Que es Soft close O bisagra con freno Una bisagra recta Normal Común y corriente Pero simplemente Tiene un sistema De frenado Para que las cuerdas No se golpeen Al cerrar Y además Tiene la particularidad Que por aquí atrás Apretamos acá Y la parte Que uniríamos Al cuerpo De nuestro mueble Puede estar Independiente Para que cuando Vayamos a instalar Montemos primero Nuestro gabinete Y después Le unamos Simplemente Las puertas Haciendo clic Y queda unida Nuestra puerta Al cuerpo del mueble Siempre te sugiero Que para verificar Que nuestra bisagra Este colocada Perpendicular Derechita Con respecto A nuestra puerta Vamos a tomar Una escuadra La apoyamos En el lateral En nuestra puerta En este caso En la parte inferior Y acomodamos La bisagra Para que quede Perfectamente Recta Una vez hecho esto Marcamos Donde van A caer O donde vamos A colocar Los tornillos Para que Durante el proceso De colocación Del tornillo Este muy bien Claro De que estamos Entrando En el lugar Preciso Para que nos quede La bisagra A 90 grados Con respecto A la puerta Ahí vamos a utilizar Para la instalación Tornillos De 6 x 5 octavos Para que no Traspasemos El material De nuestra puerta Y nos quede Perfecta En la instalación Recuerda Que puedes Colocar El tornillo Vas despacito Y una vez que agarren El material Si puedes apretar Con confianza Una vez que agarren Si aprietas Hasta el fondo El tornillo Esta es la forma Para que no te esté Bailando el tornillo No se te salga Primero despacio Y después apretamos Con confianza Para finalizar Sujeta bien El tirador De tu preferencia Y así queda listo El gabinete Que hicimos El día de hoy Recuerda que soy Domingo Freire Este es tu canal Favorito Carpintería Creativa Moderna Dale me gusta Comparte este video En tus redes sociales Y déjame tu comentario Y por supuesto No olvides suscribirte Yo por aquí te voy a dejar Un par de sugerencias Para que aprendas Más de carpintería Y nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!